Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 45 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a ISO 8A No recuerdo si es la segunda vez que nos enfrentamos a ellos en esta temporada Creo que si, bueno teníamos que darle con todo amigos porque bueno venimos de una victoria Y pues ahora si nos tocaba utilizar a Fantasma amigos nuevamente desempolvando a esta chiquita preciosa Y pues nos tocó llevar Fantasma, Hoot y Joe Fixit Bueno, esta pelea, esta guerra fue interesante amigos sobre todo de mi parte Decidí no ponerme maestría suicidas aquí porque es rango 5 Ghost, activé potenciador tecnológico Y no quería hacer demasiado daño para conseguir mi especial 3 Entonces bajamos a este Havoc sin problemas Y ustedes pueden notar que aquí no hay ningún problema No hay ningún problema al yo utilizar mi interceptada con Ghost sin activar lo que es el imbloqueable Porque pues la sinergia de Wasp es la que ayuda bastante Lo mismo hicimos contra este Killmonger amigos Y yo no me había dado cuenta de algo muy importante que ahorita vamos a hablar chavos Entonces aquí activo la reverberación justo antes de que tuviera mucho poder Controlamos muy bien esta pelea de Killmonger Está funcionando bien, estoy recibiendo el poder suficiente para bajarme a este Killmonger Y conseguir poder sin que consiga yo mi especial 3 Todo está perfecto Entonces aquí sucede un problema Tiene poder, termino yo activándole lo que es la reverberación con bastante Entonces no podía yo tirar mi especial 2 ahí O si no me iba a terminar muriendo Y dejo que tire su especial 2 Cargo mi especial 3 Hago el face El incorporio Y ahora si tiro mi especial 3 con la intención de que se muera aquí Pero desafortunadamente A pesar de que yo tenía 4 crueldades No se murió Es un tanque este Killmonger Se quedó en 4% de vida Y vean lo que sucede amigos Tira su especial 1 ¿Y qué pasó ahí? Estaba yo 100% seguro que había yo eludido Y dije Ja Supongo que Manquie, ¿no? Ese es el primer La primera Lo primero que se te viene a la mente Es Manquie No hay de otra Bueno Ahorita van a ver qué es lo que sucede después chavos Ok Bueno Morimos con Ghost Y aquí dije Bueno, no puede ser Ando de mal y peor Ahora que morir con Fantasma Que es una de las luchadoras que utilizo yo más y mejor en todo el juego Dije Bueno Supongo que Todo el mundo puede equivocarse Somos humanos Soy humano Bueno Ahora teníamos que bajarnos a este Joe Fixit amigos Intento eludir ese especial 1 Y para mi sorpresa No lo eludo Me termino comiendo ese especial 1 Y se va mi potenciador de vulnerabilidad Y recibo obviamente el daño de la incineración Y dije ¿Qué pasó? Vuelvo a intentar eludir Y me vuelve a hacer daño Y aquí es cuando se me viene a la mente ¿Será posible que no tenga yo la maestría de destreza activa? Y dije No puede ser Este no se va a morir Carga el especial 3 Y yo os dije Que no puede ser 1% Me tira el especial 3 Pero como tenía muchas desventajas La maestría de tiranía siempre la tengo activa Pum No me hizo prácticamente nada de daño Ese especial 3 Pero de todas maneras dije Ja Un momento Vamos a las maestrías Voy y vea nada más Amigos No tenía yo la maestría de destreza activa Por eso Es que no pude eludir el especial 1 de Killmonger Y por eso me terminó matando Entonces Jugué mis 3 primeras peleas En la maestría de destreza Por fortuna Solamente morimos en una Por fortuna Y solamente nos dimos cuenta De que no teníamos la maestría de destreza Por esa pelea de Mephisto Porque si no No me habría dado cuenta Que no tenía destreza activa Entonces yo así de que No puede ser Como me pasó Este rookie Mistake ¿No? Guau No me lo creía Dije Guau Que loco O sea al final Es error mío amigos El que El que yo haya muerto Contra ese Killmonger Es mi culpa Porque pues Siempre Todos Todas las personas Tienen que darse cuenta Que maestrías Están utilizando Al momento de jugar Entonces Es No hay excusa Para eso ¿No? Si Sabemos que me morí Porque no pude eludir El especial 1 de Killmonger Porque no activé destreza Porque no tenía la maestría activa Pero Es mi culpa Por no haberla tenido activa ¿Ok? Entonces Mala mía Ni modo Tratar de aprender De esos errores Creo que es la primera vez En la vida Que me pasa No sé si se dará la segunda Pero esperemos Si sea la última Bueno De este Hulkling No hay mucho que comentar Ustedes ya saben El gameplay Decidí no activar Potenciador de Especial 1 aquí Me fui con el especial De invulnerable Esto nada más Iba a alargar Un poco más La pelea Porque Si o si Iba a terminar Consiguiendo especial 3 El Hulkling Al menos Hasta que Le lograra yo Anular lo que son Las mejoras Pero Es súper sencillo La verdad Siempre y cuando No te golpeen Al inicio Y no perdas El indestructible Esta pelea Es súper sencilla Era la única Pelea también De Hood Entonces aquí Ya activamos Lo que son Las balas Y pues listo Listo este Hulkling No recuerdo Si era rango 6 Pero Bueno Ahora si Nos cambiamos Maestrías Y nos pusimos Destreza Obviamente Le habíamos puesto Ya con Hood Pero pues Ya teníamos que Activar maestrías Suicidas ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esta pelea Me preocupaba un poco ¿Ok? Esta Mantis Me preocupaba Activé potenciador De una barra de poder ¿Y por qué me preocupaba? Chavos Porque en este nodo Mantis puede ganar Regeneración Entonces aquí Comenzó a ganar Regeneración Y yo así de que Uy Ok una Dije no pasa nada Le bajamos bastante vida Comienza a ganar otra Comienza a ganar otra Y yo así de que Vean 3 regeneraciones Me lude mi especial 2 Por fortuna No me golpeó ahí Y todo el daño Que hice de ese especial 2 Al inicio Ya se había recuperado Todavía Yo dije Ay, 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 ay Tenemos que controlar Bien esta pelea Encima que Tratar de que No me haga especial 1 Para que no me deje La desventaja De sueño 4 regeneraciones Y yo así de que No puede ser posible 5 Y todo el daño Que estoy haciéndole Se lo está curando Entonces yo digo ¿Sabes qué? Vamos a tratar de alejarnos Tiro mi especial 2 Nada más un golpe Iba a ser crítico Dije no pasa nada Tratar de guardar Un poco de espacio Entre ella y yo Logra perder Todas las regeneraciones De hecho me comí Un daño de recoil Adrede Para que pudiera yo Guardar esa distancia Ahora sí Ya estamos controlando Un poco más la pelea Gana una regeneración La vuelve a perder Por la lejanía Que tenemos ella y yo Tiro mi reliquia Para aturdirla Y listo Safety especial 2 Uff Logramos bajarla Créanme Esta pelea Fue complicadísima Por el tema De las regeneraciones Pero por fortuna Logramos sacarla Que era lo importante Nos costaron Orbes De hecho esta guerra Me costó carísima Como no estoy gastando Créditos de alianza En Orbes Porque quiero abrir Nuevamente otro cristal De loyalty Que ya estamos a nada Después Estamos a nada A nada Creo que una o dos guerras más Ya sea que ganemos O perdamos Obtenemos el millón y medio Entonces dije No me voy a curar Con runas Total no importa Entonces tiro mi especial 2 con ghost Y a esto es lo que me refería Chavos Es muy común Que con ghost Consigas especial 3 Luego de un especial 2 Sobre todo En nodos de hazard Entonces Si yo ya sabía Lo que iba a suceder Entonces mi especial 2 Con muchas furias Si hizo daño suficiente Para que el kingpin Se muriera De una rotación De especial 2 Y especial 3 Y bueno Ahora nos tocaba La pelea más importante En esta guerra Y por el motivo Del cual no trajimos La trinidad de ghost Teníamos que bajarnos A este maestro Rango 5 Creo que está ascendido Y no sé si ustedes sabían Pero la primera guerra Donde salió maestro de defensa Luego lo pusieron En un nodo Justamente en este nodo De fuerza bruta Y el nodo de polkadot En el que tienes que dejar Desventajas Si no no haces daño Entonces hubo un video Que estuvo rondando Por ahí en youtube En el que usaban A Joe Fixit Y se bajaba el maestro Entonces Le digo a mi compañero A mi oficial Le digo Oye Alzo la mano Y le digo Yo puedo Tengo a Joe Fixit Rango 2 Ustedes saben Que fue uno De mis últimos Mis últimas ascensiones Y digo Bueno Es momento De que Joe Fixit Se ponga a brillar Entonces ¿Cómo es que funciona Esta pelea? Recuerden que el maestro Una vez consigue 10 cargas cósmicas Activa lo que es Su habilidad de desviado Esta habilidad Desvía prácticamente Todos los golpes Excepto de los especiales Entonces En los especiales Pues Puedes dejarle Desventajas de hemorragia Entonces en este nodo Joe Fixit Se va a beneficiar De cierta forma Porque Como deja hemorragias Y las hemorragias Duran bastante También Aumentado Con la maestría De heridas profundas Voy a spamear Puro especial 1 En esta pelea Entonces Va a haber algunas veces Que mis Mi especial 1 No le va a activar Tantas desventajas De hemorragia Pero pues Siempre y cuando Mantenga yo Una Hemorragia Activa En el maestro Después de utilizar El primer especial 1 Estamos bien Ok Entonces Por eso es que En esta pelea Es muy Pero muy Importante Utilizar Potenciador De una barra De poder Para que Joe Fixit Funcione Y así Puedes dejarle Lo que son Las desventajas De hemorragia Y así Te la pases Spameando Puro especial 1 En esta pelea Entonces La mayor parte Del daño Que tú Le ocasionas Al maestro Es mediante Los golpes De los especiales 1 Dejándole Las hemorragias Y vean Esas hemorragias Como están empezando A hacer bastante daño Aunque bueno Terminando de hacer el daño Dado que el maestro Ya está a punto De morir Aún así Fue una pelea larga Perdimos casi La mitad de vida En puros golpes Bloqueados Y aparte También el daño Energético Que te hace Cuando ya tiene Su habilidad Cosmica activa Y pues bueno Al final Los oliamos Era lo que importaba Después de esa muerte Por habernos olvidado De activar destreza Afortunadamente Ganamos esta guerra También amigos Uff Esperemos poder Mantener la racha En las Cuatro guerras Restantes Que faltan De la temporada Ojalá Sería perfecto Poder ganar Las últimas cuatro Que nos quedan Para que así Podamos Al menos subir A nivel de masters Sería increíble Y pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscríbanse Si no lo han hecho Si no Les va a pasar eso Y van a activar No van a activar La maestría de destreza Y se van a morir En guerra como yo Así que Háganlo amigos Suscríbanse Y dejen su like Y nos vemos en el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye Bye